Todos me piden que desaltos, que tonifique y que futbole, que corra, que nada y que vuele, muy bien. Todos me aconsejan reposo, todos me destinan doctores, mirándome de cierta manera. ¿Qué pasa? Todos me aconsejan que viaje, que entre y que salga, que no viaje, que me muera y que no me muera. No importa, todos ven las dificultades, de mis vísceras sorprendidas, por radio terribles retratos, no estoy de acuerdo. Todos pican mi poesía, con invencibles tenedores, buscando sin duda una mosca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de todo el mundo, del agua fría de la muerte. Soy como todos los mortales, inaplazable, por eso en estos cortos días no voy a tomarlos en cuenta. Voy a abrirme y voy a encerrarme, con mi más pérfido enemigo, Pablo Neruda.